A propósito de eso, todos los comentarios en redes sociales nos han servido para avanzar y para recomendarles a ustedes todos los temas que nosotros abordamos cada fin de semana. Pero ahora Egna está emprendiendo una plataforma digital que yo les voy a recomendar. ¿De qué se trata? Bueno, esto es un proyecto, Mario, que desde hace mucho tiempo yo lo he venido trabajando en compañía de mi esposo, ¿verdad? El programa se llama Salud y Fe, viviendo una vida sana y con propósito. Entonces, para que estén pendientes, será un programa que les va a encantar. Vamos a tener testimonios impactantes, ya sea de emprendedores, personas que Dios los ha sanado de cualquier enfermedad y, por supuesto, temas de salud en torno a toda la familia. Muy bien, nosotros a continuación vamos a darles a conocer las redes sociales de Egna para que ustedes desde ya estén conectados. En Facebook, Mario, aparezco como Egna Maradiaga. Ahí está el logo del programa. Inmediatamente en la portada sale Salud y Fe en Instagram como Egna23. Y quiero agradecer de mucho corazón a la agencia Origami Brand Studio. Y, por supuesto, agradecer a mi esposo, René Chavarría, quien es el encargado de la línea gráfica también. Y, además, es el que me impulsa a seguir adelante cada día. Yo sé que sí. Nos vamos a continuación a una pausa. Ya regresamos. Esta información básica para ustedes. Gracias.